¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¿Cómo se controla ese cacharro? Vamos a dejar a los civiles fuera en estas misiones de combate. ¡Es por mi bien! Tus mochilas de protección Osak llevan avanzada tecnología propulsora de vanguardia. Tu artilugio por defecto es el blaster. Tiene munición ilimitada, así que no te cortes. Derrota enemigos y consigue aparatos y cosas electrónicas. Si los enemigos se multiplican, entonces disparales un cohete. La barra del equipo está llena. Este artilugio es tu último recurso. Para usarlo, únete a tu compañero y luego dispara. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡A ¡Suscríbete! 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 ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Grande! ¡Grande! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!